Hoy es un partido muy loco, como decía Nacho recién. Son esas cosas que pasan muy de vez en cuando, pero pasan. Y creo que lo permitimos nosotros. Ahí está el error. Y esto desnuda una parte emocional que nosotros debemos de trabajar mucho más y que son las que conllevan tiempo. El equipo cuando estuvo con cierta presión reaccionó bien. Lo hizo bien, de buena manera. Cuando se sintió holgado y esa presión de ya alcanzamos cierto estatus y demás, no lo pudimos manejar. Pero es irrisorio totalmente pensar que tenés que hacer seis goles para poder ganar en tu casa. Entonces, sí hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que tenemos que arreglar. Lo que hicimos fue tratar de poner más gente en el campo con experiencia, que manejen más el partido y no nos resultó. No, te digo, el aspecto emocional es importante. El fútbol no es solamente táctico, el fútbol no es solamente ejecución. El fútbol no es solamente celestial que se pueda hacer pageante. ¡Vamos! Gracias.